Se va a realizar la jornada sobre tecnologías de información geográficas aplicadas a la gestión municipal. Muy bien. Parece muy importante. Es importante. A ver, ¿quiénes tenemos aquí para que nos cuenten y nos detallen más acerca de este programa? Muy interesante. Roberto Adaro y Santiago Linares están con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenido. Roberto, ¿cuál es tu actividad dentro de la jornada? Y lo vas a presentar a Santiago. Bueno, ¿qué tal? Lo primero para decir es que la jornada va a ser el viernes. Ah, perdón, el viernes. Va a ser el viernes, los jueves. A mí me toca en este caso venir como coordinador del programa de extensión y transferencia de la Facultad de Humanas hacia municipios y gobiernos locales, coloquialmente el programa de municipios, que venimos trabajando junto con Santiago en su doble rol, como Secretario de Investigación y Postgrado de la Facultad, pero además también como experto en materia de tecnología de información geográfica, docente de la carrera de geografía, de la tecnicatura en SIG, y demás de nuestra Casa de Altos Estudios. Este programa, digamos, de horas va a ser muy interesante y no es camelo. Nace a partir de identificar, por un lado, el uso, la practicidad y el potencial que tienen estas herramientas, digamos, vinculadas a los sistemas de información geográfica, pero a otras, Sam tiene el sentido y lo puede explicar mucho mejor que yo, en el día a día de la gestión de los diversos municipios. A partir, bueno, del trabajo que venimos desarrollando con el programa, de la recorrida que venimos haciendo por diversos municipios de la zona y demás, hemos detectado, por un lado, el uso de la herramienta y, por otro lado, la necesidad de poder profundizar, de poder mejorar las alternativas que ofrece. Y a partir de ahí surgió la inquietud, teniendo en nuestra casa a expertos, que no solamente utilizan la tecnología, sino que desarrollan la tecnología y sus usos. Entonces, a partir de eso, nació la idea, se nos ocurrió de poder generar esta jornada de intercambio, que va a tener la particularidad, de alguna manera, que va a ser poner en diálogo a quienes, desde la gestión municipal, utilizan diariamente la herramienta con los expertos de la universidad. Va a ser una especie de diálogo de saberes, diálogo de experiencias y la verdad que estamos muy entusiasmados en lo que pueda surgir de allí. Contanos quiénes van a participar de esta jornada. Bueno, muy bien. Bien. En principio, nosotros estamos pensando las jornadas en dos grandes bloques. Digamos, un bloque más bien a la mañana, donde hay referentes de las municipalidades, digamos, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo invitados, que van a exponer sobre sus desarrollos, digamos, sus avances y obstáculos, digamos, que tienen a implementar las tecnologías. Y por la tarde vamos a estar exponiendo parte del grupo de investigación, los investigadores de nuestra facultad que trabajan en el área de tecnología de información geográfica, a través de cuatro presentaciones. Cuando hablamos del impedimento de empezar con nuevas tecnologías, ¿a qué se refieren específicamente? Sí, básicamente acá hay dos grandes bloques. Uno es la tecnológica. Hoy la posibilidad de acceso a la tecnología por parte de los gobiernos locales no sería un obstáculo tan grande. Ahora, si el paquete tecnológico permite resolver un montón de problemas que los recursos humanos que están en las municipalidades no tienen tiempo de desarrollarlos. Por ejemplo, de hecho, bueno, nosotros hemos trabajado alguno acá, pero tenemos un problema, digamos, de epidemiología, enfermedad en la ciudad. Entonces, nosotros tenemos grandes sistemas de recaudo, registro de información acerca de morbilidad y mortalidad de la ciudad. Tenemos un hospital, tenemos un hospital de niños. Bueno, ¿qué es lo que se hace con esa información? ¿Qué es lo que nosotros brindamos desde nuestra facultad? Digamos, la posibilidad de procesar a toda esa información, distribuirla espacialmente en diferentes barrios o barrios de la ciudad para tratar de detectar donde hay focos de un tipo de enfermedad, otro tipo de enfermedad, ¿para qué? Para atender el problema y solucionarlo al menos atenuado. Eso es fundamental, porque digo, si uno hace un buen diagnóstico de lo que sea, podés empezar a trabajar de otra forma. Eso, básicamente es lo que hacen las tecnologías de información geográfica, que es la primera definición, es trabajar digitalmente o simulado, digamos, el espacio geográfico real. O sea, uno conoce el territorio, su ciudad, lo que nosotros hacemos es, digitalmente hacemos esa reconstrucción con forma y contenido, o sea, con los datos son reales, a diferente de lo que puede ser, por ejemplo, un juego, un SimCity, ese estilo de software que existe, nosotros trabajamos con magnitudes reales y a partir de ahí elaboramos estrategias de solución. Un recorrido óptimo de un colectivo, donde localizar, por ejemplo, un centro de votación, de hecho un tema que hemos trabajado una vez acá. ¿Cómo será la ciudad dentro de 30 años hacer simulaciones? ¿Qué pasa si sube mucho? ¿Qué áreas se inundan? ¿Cómo recolectar información sobre problemas urgentes, tipo basurales clandestinos, digamos? ¿Cómo hay herramientas, digamos, que permiten hacer eso de manera muy rápida, que, bueno, nosotros pensamos todo el tiempo que tenemos que desarrollarlas para que estén al servicio de la comunidad? Cuando hablas de herramientas, por ejemplo, para detectar basurales clandestinos, hablas de herramientas como herramienta técnica o una mezcla de lo técnico y lo humano. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Pero qué manda su andrón a buscar basurales o hay toda una cosa más compleja? Sí. Podríamos si tuviéramos. Si tuviéramos. No, no, es buena la pregunta. Y bueno, acá es donde confluye por ahí lo importante del evento, porque se junta la necesidad con quienes tienen quizás, digamos, el tiempo, digamos, para desarrollar y armar los procedimientos, que es la parte del recurso humano, para usar esa herramienta tecnológica, ¿no? Cuando hablamos de tecnología e información geográfica, básicamente son estas cosas. ¿Y el municipio que es el que viene con la inquietud? Y el municipio viene con la inquietud. Muchas veces lo que no tiene es qué procedimiento usar con todo esto que me brinda, digamos, muchas soluciones, pero no sé por dónde empezar. Esa es la idea. Insisto que esto de gestión territorial sirve para la municipalidad, para toda la municipalidad, y también para todos los que son gestores o que trabajan con información espacial. Y muchas veces el privado también. Tal cual. La agricultura de precisión se basa 100%, digamos, en imágenes satelitales y después procesamiento con sistemas de información geográfica para determinar a dónde voy a aplicar, digamos, para que mi campo rinda más y disminuir los costos, digamos. Es central. O sea, no solamente municipal. En este caso focalizamos para la política pública. Qué bueno. Tal cual. Ayúdenme a bajarlo a cosas prácticas. Claro, dale. Hablaban, por ejemplo, de detección de basurales clandestinos. Esa es una cosa bien concreta. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, en qué otra cosa se puede trabajar y cómo se realiza ese trabajo y con qué herramientas? Digo, no sé, por ejemplo, una de las problemáticas que hoy tiene Tandil es que son las picadas de motos. Digo, se puede empezar a trabajar para detectar, porque no son siempre en el mismo lugar, se van corriendo de acuerdo a circunstancias. Se puede trabajar en esas cuestiones porque tiene que ver también con la movilidad urbana. Sí. Ahí, perdón. Por favor, dale. Ahí, para nosotros, picadas de motos o movilidad urbana se transforma en todo lo que son análisis de redes, digamos, y de accesibilidad o desplazamiento, en nombre genérico. ¿Cómo nosotros lo trabajamos? Bueno, lo primero que uno hace es reconstruir la red de circulación de las personas. Y luego carga el flujo de circulación de vehículos y personas. A partir de ahí podemos detectar, por ejemplo, tanto accidentes, no sé si es lo de las carreras clandestina aplicadas, pero así, en esa línea, por ejemplo, si teniendo un registro, digamos, de los accidentes ocurridos, digamos, en la ciudad en un periodo de tiempo, podemos generar lo que se llaman hotspots, que son manchas rojas en donde estas áreas, digamos, son muy riesgosas, entonces, ¿ayudaría qué cosa? A poner señales de tránsito, a poner disminuidores de velocidad, bueno, semáforos... En capital esto ya se utiliza, uno ve los noticieros a la mañana y ya te dicen, acá hubo tres choques, ya está como... En tiempo real. El mapa satelital en tiempo real te marca el choque, la cantidad de movilidad en un lugar. Eso se puede hacer con todo, digo, esto que vos decías, zonas inundables, la proyección de acá a 30 años, ¿dónde va a hacer falta más cloacas, más gas, más...? Mira, en este sentido, algo que hemos aprendido, los que no somos expertos en el uso de la herramienta, de aquellos que sí lo son, como Santiago y su equipo, es que la potencialidad del uso es prácticamente infinita. Claro. ¿Sí? Desde, bueno, ejemplos concretos, como fue en este caso la diagramación de los nuevos circuitos electorales de la ciudad de Tandil, ejemplos vinculados con el transporte, con la salud, con el ambiente, digamos. El tema que a uno se le ocurra puede tener su representación gráfica en términos espaciales y demás. La cuestión pasa justamente en esto que vos preguntabas, Claudio, el componente humano de, bueno, ¿cuál es la utilización que hacemos de la herramienta y cómo nutrimos esa herramienta de información para que justamente la respuesta sea adecuada a la necesidad sobre la cual estamos buscando trabajar y resolverla? Y en esto es muy interesante ver que hay experiencias de las municipalidades que van a venir a compartir con nosotros. Tenemos hasta el día de hoy confirmados 12 municipios que van a estar presentes, el de Tandil obviamente incluido. Experiencias que son muy interesantes porque, digamos, es la devolución de lo que pasa del otro lado del escritorio, de aquel que tiene la responsabilidad de la utilización de la herramienta, pero además de construir una política pública y gestionarlo. ¿Sí? Ahora, ¿el mismo agente del municipio es el que trabaja con estas herramientas que ustedes les dan? ¿O sos vos y tu equipo el que trabaja para ese municipio? La idea para nosotros es difundir tecnología, digamos, y capacitar para que se empoderen. Claramente esto, si no hay personal recurso humano, digamos, capacitado, el sistema, hardware, software, digamos, y procedimiento no funciona. Y no hay posibilidad por una cuestión de capacidad de respuesta de que un equipo de 8 personas pueda responder a todos los problemas y todas las temáticas de muchas municipalidades. No, nuestra idea es justamente transferir, divulgar y, en todo caso, y también aprender, porque los problemas reales surgen en gran parte después de los desafíos que nosotros agarramos como proyectos de investigación. Yo destaco esto que dice Santi, porque, digo, detrás de esa imagen gráfica, y corregime si me equivoco, hay siempre una base de datos y hay información de base que necesita ser precisa, necesita ser actualizada, y si esa información de base no está, la representación de esos resultados siempre va a ser errónea o incorrecta. Entonces, siempre se necesita un esfuerzo constante, permanente y sistemático para que la herramienta haga resultado. Si no, lo que vamos a tener es una hermosa foto, pero nunca vamos a terminar de poder ver esa película. Vamos a recordar entonces, este viernes, ¿dónde jornadas sobre tecnología de información geográfica aplicadas a la gestión municipal? Este viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Biblioteca Central, en el campus universitario, vamos a compartir esta jornada, como comentaba Santi, a la mañana primero, con un bloque ya de 7 experiencias de diversos municipios, donde está General Pueyrredón, Olavarría, Tandil, Almirante Brown, Moreno, Malvinas Argentinas y Valcarce, que son los que no solamente van a venir a participar, sino a contar de alguna manera qué es lo que están haciendo, y por la tarde, Santiago y el resto de su equipo van a exponer también respecto de algunas novedades, alternativas en ese sentido, como para ir generando ese diálogo del cual hablábamos. Gracias a ambos. A ustedes. Muchas gracias. Al contrario, Roberto Adaro, Santiago Linares, es jornada sobre tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión municipal. Este viernes, allí, en la sede de la Biblioteca Central del campus universitario.